Al norte de Lleida, casi tocando frontera con Francia y Andorra, se encuentra la joven estación de esquí de fondo de Viros Valle Farrera, creada en 2010. Se accede por una pista forestal que nos sitúa dentro de un frondoso bosque, donde hay el refugio Gallfer, como base de las excursiones ya sea con raquetas, esquí de fondo o también esquí de montaña. Tanto podemos alquilar material como comer e incluso pasar la noche. Se trata de un edificio que aprovecha la leña del bosque para mantener la calefacción y utiliza placas fotovoltaicas para la electricidad. Tiene varios circuitos de esquí nórdico con un total de 14 kilómetros marcados y tres circuitos de raquetas. También se puede subir con esquí de montaña al Pico de la Mániga, de unos 2.500 metros de altitud.